En este vídeo vamos a demostrar otra propiedad de los números reales en el que también juega un papel clave la disyunción. En concreto lo que vamos a demostrar es que si x es un número real tal que x al cuadrado es igual a 1, entonces x tiene que ser igual a 1 o igual a menos 1. Sabemos que en la conclusión aparece la disyunción. Bien, vamos a empezar por el principio. Importamos la teoría de los números reales, declaramos x como una variable sobre los números reales y vamos a ver la primera demostración utilizando táctica. Bien, en primer lugar, a partir de x cuadrado igual a 1, pues intuitivamente se ve, podemos pasar el 1 a la izquierda y factorizar, con lo que obtendríamos que x menos 1 por x más 1 igual a 0. Bien, ese d obtendríamos, bien, se tiene, le ponemos la etiqueta h1 y la igualdad que queremos demostrar. Se originan entonces dos objetivos. Uno, demostrar la propiedad y segundo, teniendo la propiedad, demostrar la disyunción. Bien, vamos a ver cómo se demuestra la propiedad. Y vamos a hacerlo a través de un cálculo. Bien, empezamos. Hay que calcular y empezamos por la parte izquierda. x menos 1 por x más 1, pues por las propiedades de anillo. Esto es lo mismo que x al cuadrado menos 1 por las propiedades de anillo. Pero, reescribiendo con la hipótesis h, la hipótesis h es que aquí al cuadrado es igual a 1, en lugar de aquí al cuadrado tenemos 1. Y otra vez, 1 menos 1 por las propiedades de anillo es 0. Con eso ya hemos demostrado la propiedad y la podemos usar. La propiedad aparece aquí, h1. Bien, de el producto de dos elementos igual a 0, pues se deduce que uno de los dos elementos tienen que ser 0. Esto es lo que hemos llamado h2. Y la forma de demostrarlo, bien, es con un lema, pero ese lema lo podemos buscar. Después explicaré más o menos de dónde sale el nombre. Si le digo que me sugiera formas de demostrarlo, bueno, pues me da un montón de sugerencias. La segunda es, multiplica eq0mph1. Esa es la que he cogido. Bueno, ¿y eso qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa el lema? Multiplica igual a 0. Pues lo que dice es que si un producto es igual a 0, se tiene, y también la implicación contraria es equivalente a 1 de los dos es 0. Como la necesito de izquierda a derecha, por eso es por lo que se pone m. Bien, como lo que tengo es una disyunción, mira que ahora cuando lo aplique, bueno, pues tengo que la hipótesis 2 es una disyunción y la conclusión también es una disyunción. Por eso decía que este ejemplo es para resaltar el uso de las disyunciones. ¿Cómo vamos a eliminar la disyunción que tenemos en la hipótesis? Pues con la estrategia de caso. Entonces, al hacer caso, pues tendremos dos casos. Primero, que x menos 1 igual a 0. Segundo, que x más 1 igual a 0. Efectivamente. A los casos les voy a llamar a h2a, x menos 1 igual a 0, a h2b, x más 1 igual a 0. Pues empezamos con el primer caso. A partir del x menos 1 igual a 0, pues ahí vamos a demostrar la parte izquierda de la disyunción. Le decimos la parte izquierda y lo que vamos a demostrar es que es igual a 1. Y otra vez, podemos decir que no se hubiera, pero hay un lema. No voy a esperar. Hay un lema que dice que si a menos b es igual a 0, si y solo si es igual a a igual a b. En fin. Mira que la recta igual a 0. A menos b igual a 0. Condiciones de serie suficientes para que una recta sea 0. Bueno, pues con eso ya tenemos demostrado el primer caso. En el segundo caso tenemos x más 1 igual a 0. Entonces lo que vamos a demostrar es la parte derecha. Le digo la parte derecha. Y otra vez, si busco con la librería de búsqueda, hace que lo haga el sistema. Le digo que lo busque. Tarda un poquito. Pero acaba sugiriéndome que use este lema. Es Q-N-E-C-O-F-N-E-M-E. Bueno, a ver. Vamos a escribirlo. Y aquí tenemos el lema. ¿Y qué es lo que dice el lema? Pues vamos a intentar leer con la regla. E-Q-N-E-F es igual. Es igual a una negación. A la parte negativa. Tenemos una igualdad. ¡Ah! No lo puedo poner encima. En la parte negativa. Y en la parte positiva, el off es la hipótesis. Pues que una suma, a más d, igual a cero. Esa es siempre la forma de nombrar. Primero, la conclusión y después las hipótesis. Off es la hipótesis. Y eso aplicado a H2B, pues H2B, que es lo que dice. Que es X más 1 igual a cero. Por tanto, X igual a menos 1. Y ya tenemos terminada la demostración. Ahora lo que vamos a hacer, después de esta primera demostración, es intentar simplificarla. Bueno, vamos a ver. Para que se vea mejor, me pongo aquí, me cambio a la propiedad. Ya teníamos la primera y vamos a ver cómo se hace la segunda. Vamos a ver. La pongo aquí. Y lo que vamos a hacer, a ver, he pasado. Aquí. Bueno, aquí tengo la primera. La voy a poner casi en línea. Aquí tengo la primera. Aquí la segunda. Bueno, mirad. El primer paso se tiene el H1. Pero en lugar de hacer todo el cálculo, vamos a utilizar métodos más automáticos. Esto se tiene por la aritmética lineal. En el segundo caso, en lugar de indicar exactamente la regla, pues también lo hacemos automático. Uso la táctica Fini automáticamente. Y los casos, otra vez, se va a hacer por casos, pero en lugar de indicar la regla, pues los dos casos se resuelven por la aritmética lineal. Veis que la segunda demostración tiene el mismo esquema que la primera, pero he usado táctica automática en todo, siempre que he podido. Bueno, la tercera demostración es hacer la prueba. Bueno, voy a ponerlo aquí. He olvido la pantalla. Control C, E, E. Control X, V. La propiedad. Control X, 1. Control X, 3. Control C, Control G. Esto no es lo que quiero. Lo quito. Control C, Control G. Vale. Voy a hacer la demostración, pero utilizando, en lugar de Begin En, utilizando el estilo declarativo. Primero, el primer paso, como antes, se tiene que el producto de X menos 1 por X más 1 igual a 0 a partir de, y el cálculo como antes. Segundo, a partir del producto igual a 0, uno de los dos factores igual a 0, como antes. Y ahora tenemos que H2 es una disyunción. ¿Cómo lo vamos a hacer en el estilo declarativo? Pues con la regla de eliminación de la disyunción, que lo que dice es que si tengo AOB y de A sale B y de B sale C, pues entonces ya tengo C. Bueno, pues para el primer caso, ¿qué es lo que hay que suponer? Pues lo que tenemos que suponer es que X menos 1 igual a 0. Y a eso de que supongo, bueno, pues le doy un nombre. X menos 1 igual a 0 y la etiqueta que le pongo, H2A. A partir de X menos 1 igual a 0, pues se obtiene X igual a 1. Otra vez, con la misma modema de antes, porque si X menos 1 es igual a 0, entonces X igual a 1. Y una vez que tengo X igual a 1, pues ya tengo por la regla de introducción de la disyunción en la izquierda, aplicado a H3, ya está. Y el otro caso, el segundo caso, pues prácticamente lo mismo que hicimos antes, solo que al final hay que utilizar la regla de introducción a la derecha. Por eso es lo de la R. Y esta demostración, manteniendo el esquema, pues otra vez, lo voy a dejar aquí, vengo aquí, CTRL-X, B, la propiedad. Mirad que la cuarta demostración, mantengo el esquema de la tercera, pero en lugar de escribir todo este cálculo, todo el cálculo de aquí, bueno, pues simplemente le digo que es por linealidad, por aritmética lineal. En el H2, otra vez, en lugar de decirle el nombre, ¿qué le digo? Por la táctica Fini. Y lo mismo. En los otros casos, en lugar de decirle en el H3, en lugar de decir que es por este lema, bueno, por linealidad. Y en el H4, en lugar del lema, también por linealidad. Pero el esquema de la demostración se mantiene, lo que pasa es que todos los detalles se han ido ocultando. Que lo que normalmente se hace en muchas demostraciones, se dice, este paso es trivial, trivial, trivial. Bueno, aquí en lugar de trivial, bueno, pues son con los mecanismos automáticos y el trivial, lo que viene a decir, no me voy a meter en los detalles, se los dejo a la máquina que lo calcule. Digo que normalmente en clase se dice, se dejo a los alumnos que completen los detalles. Y eso es todo por ahora. Bueno. Gracias.